Continuaron las series de media semana en la edición setenta y cinco de la pelota invernal mexicana. Soy Jesús Álvarez y Seido, sean bienvenidos al podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. En Hermosillo, los naranjeros tuvieron una fiesta ofensiva al derrotar trece por una a los tomateros de Culiacán para emparejar la serie. Julián León tuvo noche de ensueño con par de jonrones y cinco impulsadas. En Namojoa, sencillo de Félix Pérez produjo dos carreras en la sexta y los sultanes de Monterrey le dieron la vuelta a la pizarra. Se enfilaron a la victoria cuatro por dos sobre los mayos para asegurar la serie. En Obregón, en la cuarta entrada, Ciro Norsagaray impulsó la del empate y John Kemmer produjo dos para que los algodoneros de Wasabe derrotaran cinco a una a los yaquis y emparejaran la serie. En los mochis, con ron de Leandro Castro con uno a bordo en el cierre de la tercera entrada le permitió a los cañeros tomar la ventaja y enfilarse al triunfo cinco por dos sobre los venados de Mazatlán para poner pareja la serie. En Jalisco, jornada ofensiva de Stephen Cardulo que disparó par de jonrones para poner los charros en camino a la victoria siete por seis sobre los águilas de Mexicali asegurando además la serie. Con los resultados, el standing de la liga mexicana del Pacífico sigue comandado por los tomateros de Culiacán que se mantienen al frente con los naranjeros a medio juego detrás, cañeros y sultanes a un juego, yaquis y charros a dos juegos, águilas y venados a tres juegos, mayos a tres y medio, mientras los algodoneros se mantienen en el fondo a cuatro juegos. Hoy concluyen las series Culiacán en Hermosillo, Monterrey en Nabujoa, Guasave en Obregón, Mazatlán en Los Mochis y Mexicali en Jalisco. Yo soy Jesús Álvarez y Seido y este fue el podcast de la liga mexicana del Pacífico. Hasta la próxima.